Un inédito hecho se registró este día cuando una de las conductoras del programa Ventaneando utilizó Instagram para exhibir a uno de sus compañeros, el cual hizo algo que seguramente le generó incertidumbre. Nos referimos con esto a Jimena Lachoco Pérez. El escándalo tomó mayores dimensiones cuando la presentadora tuvo a bien ventanear a su compañero Pedrito Sola en uno de los cortes del programa de ayer, lo que rápidamente dio mucho de qué hablar entre los cibernautas. Usando sus historias de Instagram, Jimena Lachoco Pérez publicó un video en el que se vio a Pedrito Sola descansando, pero sin zapatos y enseñando sus calcetines grises. La hermosa cuñada de la conductora Atala Sarmiento captó a Pedrito Sola sin que se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo, quien, de un momento a otro, volteó a ver a dónde estaba la presentadora. Sin embargo, nunca sospechó lo que estaba ocurriendo. A pesar de que no se registraron comentarios en la cuenta de Instagram de Jimena Lachoco Pérez, lo cierto es que el post generó impacto y derivó en toda clase de puntos de vista al respecto. El presentador Pedrito Sola, que ya cuenta con más de 57.000 seguidores en Internet, tiene una excelente relación con los integrantes de Ventaneando, quien tampoco duda en mencionar en sus videos las situaciones chuscas por las que atraviesa tanto fuera como dentro de la emisión de TV Azteca. Pedrito Sola es un símbolo de madurez y buen gusto, catalogado como el más tranquilo y amable del programa Ventaneando. Fotografía, Instagram con información de TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.